Ya están disponibles los boletos de Pride Ideas ¿De verdad? Sí ¿Dónde? En Ticketmaster y el foro Shakespeare Yo no sé nada, soy güero ¿A partir de cuándo? Tengo que anotarlo ¡Yo sé! Lunes 4 de mayo En el foro Shakespeare ¿Sabes dónde está el foro Shakespeare? ¡En Zamora 7! ¿A qué hora? ¿A qué día? A partir del 4 de mayo a las 8 y media de la noche ¡Cómpralos ya! ¡Ahí empezamos! ¡Pride Ideas!